Hola amigos de Youtube, soy Sensei Locuendo, y hoy les traigo a como instalar Free Fire para la canaima docente, bueno en la descripción les dejo este archivo rar, y le dan extraer aquí, la contraseña es Beniel, créditos al creador aquí se los dejo. Bueno, ya cuando tengamos la carpeta en el escritorio, la vamos a abrir, y como vemos, tiene los elementos, una carpeta llamada PhoenixOS, que es donde contiene la data del emulador, entre otras cosas, la segunda es el instalador de PhoenixOS, que es la que vamos a abrir. Bueno loquenderos, ya cuando se les haya abierto, van a seleccionar la opción, install, luego en donde lo van a instalar, después el tamaño de almacenamiento del emulador, en mi caso yo le puse, 8 gigas, pero ustedes les pueden poner de 16 entre otros, luego lo instalamos, yo no lo instaló porque ya lo tengo xddddfdddsd. Ahora, hay que buscar la carpeta raíz del emulador, y pegarlo del archivo rar, copian y reemplazan el enulador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ahora vamos a reiniciar la cana y mejor, para poder iniciar el emulador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.